Hola chicos, ¿cómo andan? Acá estoy grabando el video de Amar es Amar Este peinadito como antiguo, años 60, 50 Y vestido como de gala Con zapatitos ahí también Con taquitos divinos, ¡está muy producida! Lo imposible Siempre unidos, convencidos Que nos acompañarás Porque hacer es hacer Y soñar es soñar Hoy podemos crecer Y el mundo cambiar Y amar Amar es amar Amar es amar Espero que les guste Y que sueñen tanto como yo con esta canción Les mando un beso enorme Amar es amar Amar es amar Amar es amar Amar es amar Gracias por ver el video.